Esta historia comienza cuando Guillermo Puertas le robó a Esteban Trabajos. No, 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 esto... Quería empezar un poco después. Bueno, quería empezar un poco después de esto, pero déjame regodearme en esto. Para que veáis el nivel de la empresa a la que vamos a hablar hoy, Microsoft, esta es una presentación muy importante para ellos. Os voy a enseñar un trozo de la presentación de Windows 98, su sistema inoperativo con el que nos querían torturar durante unos años más. Vamos a ver. Van a poner un pendrive, aquí tenemos un driver y... ¡Ah! Pantallazo azul. Vaya hombre, se ha colgado Windows en su propia presentación dándonos un resumen de cómo iban a ser nuestras vidas en el futuro. Vale, ahora sí. No contentos con limpiarse el ojete con billetes, después de habernos impuesto los peores sistemas operativos de la historia, deciden meter la punta en el mercado de los videojuegos y las consolas. Aprovecharon la caída de un rival para meter el hocico en el sector, concretamente SEGA. Y como buenos ameritontos, ellos querían tener la p*** más grande del mundo. Y construyeron una consola que era gigante, al lado de las que había alrededor, y un mando que era gigante, al lado de los que había alrededor. Y bueno, supongo que esto le pareció gracioso al señor Guillermo Puertas, ya que cuando presentaron la consola en Japón, decidieron que los japoneses, bueno, pues... tendría que ser algo así como... Mirad, chicos, os hemos hecho un mando más pequeño, porque vosotros las tenéis más pequeñas. Esta fue la primera cagada monumental de Microsoft, ya que, claro, las consecuencias no tardaron en verse. ¿Qué hemos aprendido de esta historia? Que es mejor ver la viga en el ojo propio que hablar del tamaño del pene ajeno. Pero bueno, seguimos con el mando. El mando es original porque, claro, ellos han entrado al mundo de los videojuegos y seguramente entrarían con ideas nuevas. Vamos a ver, esta disposición de botones A, B, X, Y... Vaya, no la había visto nunca. Y estos gatillos... No nos había visto nada más que ladrincas, igual que los botones, igual que... Anda, mira, también se pone Memoricar en el mismo mando, igual que ladrincas. ¡Dios! De hecho, se habló de que esta consola podría emular drincas. Contrataron incluso a los encargados de hundir a SEGA, como tenemos aquí al señor Peter Moore, y luego dijeron que no, que no habían decidido, habían decidido que no iban a emular la drincas porque no querían asociar su imagen con la imagen de fracaso, de una consola fracasada, fracasada, ¿no? Y por eso ponéis unos mandos iguales que en esa consola, y por eso seguís las sagas más famosas de esa consola e intentáis pareceros lo máximo posible a SEGA para que todo el mundo vaya a comprar esa consola. La drincas también fue una consola que estaba completamente orientada, o bueno, empezaba a estar orientada a el mundo online. Y estos dijeron, ¡Ey! Pero si esto del online es gratis y siempre lo ha sido, incluso en PC, pero ¿y si nosotros lo hacemos de pago? ¡Qué putos genios! ¡Claro que sí! A ellos les debéis pagar cuotas por jugar online. Sí, a los señores de Microsoft tuvieron esa brillante idea. Fue la primera que nos metieron doblada. Durante esa generación pasó básicamente sin pena ni gloria, y desesperados, porque estas geniales técnicas de marketing no les funcionarán, decidieron comprar Rare para debilitar a Nintendo, básicamente, porque lo único que hicieron fue meterse a Rare por el culo y no hacer nada con él. Cambiamos de generación y nos encontramos con uno de los movimientos más rastreros que he visto en mi vida, algo que está completamente olvidado porque fue una especie de táctica de guerrilla. Microsoft decide retirar los juegos y las máquinas de su consola antigua para que nadie pueda acceder a ella y todos tuviésemos que acceder por cojones a la nueva 360. Se hizo imposible comprar una Xbox Vanilla en tiendas, de la misma forma que costaba muchísimo encontrar juegos nuevos de esta misma plataforma. Esta nueva consola, la 360, tenía una función de retrocompatibilidad, que bueno, era algo que pedían los usuarios, eso está bien, ¿no? Sí, está bien si no fuese porque es una retrocompatibilidad de pegatina. Solo era retrocompatible con una lista de títulos que más adelante se irían ampliando hasta llegar al total del catálogo. Ya. Esta retrocompatibilidad de pegatina no sirve absolutamente para nada si el juego que quieres jugar no es retrocompatible. Esta nueva Xbox 360 venía preparada para llenar los bolsillos a Microsoft e incluso introdujo una nueva forma de robar, los DLCs. Microsoft nos dijo, hay dos formas de expandir el juego, con partidas online y con nuevos añadidos en formas de descargas, que por supuesto podrían ser gratuitos, con un asterisco en el podrían del tamaño de mis cojones. Microsoft, con unas lamentables prácticas de exclusividades y un despilfarro increíble en publicidad, hasta hicieron un desfile en Madrid cuando salió Halo 3, consiguió lo que nadie quería, desbancar a PlayStation del primer puesto. ¿Qué hace una compañía cuando llega al primer puesto? ¿Se conforma? ¿Intenta mantenerse? No, no, no. Vamos a ver lo que pasó en las oficinas de Microsoft. Chicos, lo hemos conseguido. Enhorabuena. Pero creo que hay que subir el nivel. Ahora vamos a hacer que los usuarios se arrodillen y nos chupen la p***. Esto al menos es lo que tuvo que pensar Bob Matre cuando se propuso hacer el E3 que más adelante sería recordado como el E3 del desastre de Microsoft, el E3 de 2013. Anunciaron que sería menos potente que PlayStation 4, pero claro que a cambio tendríamos esa p*** del Kinect, que por cierto no podríamos enchufar porque si no la consola dejaba de ir. Además de no tener retrocompatibilidad de ningún tipo. Esta vez es mejor comprar una 360 si queríamos jugar a sus juegos. Y anunciaron la bomba. Lo que les hizo perder el 90%, casi el total, de sus usuarios, de su confianza, de su imagen. Anunciaron el DRM. La peor idea que han tenido en la historia. A partir de ahora, los juegos de esta nueva Xbox One no podrían utilizarse si no tenías una conexión permanente a internet porque durante 24 horas, una vez al día, tenía que mirar si eran originales los juegos. No podrías dejar juegos a un amigo ya que los juegos eran de tu cuenta. Y por supuesto, no podrías vender los juegos porque se asociaban permanentemente a tu cuenta. Esto, por supuesto, hizo que todo se fuese a la mierda. Que es el lugar, por otro lado, que se merecían por abusar así del usuario. Claro, la gente se echó las manos a la cabeza y se dijo pero, 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 pero qué mierda es esto. Nos vamos todos a PlayStation. Claro, y luego da igual que PlayStation hiciese lo que hiciese. Da igual que no tuviese juegos. No queríamos ver esta consola porque esto era un abuso. Así que pusieron al mando al Tito Phil que lo primero que hizo fue quitar todo aquello. Pero el mal ya estaba hecho. Ya no queríamos esta marca. Ya no queríamos verlos. Los usuarios habían comprendido quién era Microsoft. Una empresa monopolista capaz de lo que fuese con tal de ganar más a costa si hace falta de la libertad de los usuarios. Esto, los usuarios de PC, ya lo sabíamos y no nos vino de sorpresa. Y dijimos, ay los consoleros, madre mía. Menuda hostia os habéis pegado. ¿Cómo os ocurre confiar en Microsoft? Siempre hay que piratear el Windows. Así que no entiendo cómo les habéis dado tanto dinero. Ahora tenéis que joderos. Pero... Pero aquí no acaba la cosa, ¿no? He dicho que ponían al Tito Phil delante de la compañía, ¿verdad? Para poder solucionar este desastre y volver a los tiempos buenos de Xbox 360. Es que la cosa no acaba aquí. El DRM sí puede ser considerada como la segunda mayor cagada, ¿no? O la primera mayor cagada. Porque tenemos el tema de los mandos con Japón y tenemos esto. Pero aquí no acaba la cosa. Porque Phil no es que controle mucho sobre el tema. ¿Qué es lo primero que hizo? Bueno, vamos a solucionar el cotarro. Pero volveremos a poner la retrocompatibilidad de pegatina. Que tan mal nos funcionó en 360, pero es igual. Con que solo acepte unos juegos famosos ya tenemos suficiente. Además, les vamos a dar retrocompatibilidad con la primera Xbox. Sí, con la vanilla. Pero no les vamos a poner tantos títulos como tuvieron en 360. Así que esta retrocompatibilidad ya no va a ser de pegatina. Va a ser una retrocompatibilidad de broma. Pero, Tito Phil, necesitamos más cosas. Necesitamos algo más potente. Que Xbox remonte. La retrocompatibilidad no es más que la anterior consola. Y de eso no podemos vender. Justo tengo aquí una idea original. Un movimiento que nadie ha hecho antes. Yo no tengo ni puta idea de videojuegos. Pero de hacer cosas random, soy el puto amo. ¿Y si nos quedamos sin exclusivos? ¡Saco de inmundicia, basura, desperdicio! ¡Si te han cruzado los cables! Chom, sí, 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 sí. Pero si no lo ha hecho nadie, ¿cómo sabes que no va a funcionar? Pero, Phil, tío, eso es la personalidad de una plataforma. Chom, sí, que esto da igual, hombre. Así, de esta manera, el Tito Phil nos quitó a los usuarios de PC del planeta la idea de comprar una Xbox. Y, por supuesto, esto no ayudó a las ventas. Decidieron que todos sus exclusivos pasasen a formar parte también del PC. Dejando de tener ningún exclusivo. Es, desde luego, la idea de un puto genio. Pero aquí no acaba la cosa, señores. No, porque se ve que Phil es un contratado de Sony que está dedicado a hundir a la plataforma. No, no... Microsoft no lo sabe, pero esto va así. ¿Por qué entonces decide presentar la basura del Game Pass? El Game Pass ha sido el veneno más aplaudido por los usuarios. Ya que todos se han creído la mentira de que vas a poder jugar a todos esos juegos solo por 10 euros. Nadie entiende el significado de al mes. Hay algo que me resulta tremendamente divertido. Y es que a estos juegos del Game Pass no puedes jugar desconectado. Necesitas conectarte para poder renovar. No puedes dejar los juegos a ningún amigo porque no son tuyos y no puedes venderlos porque no son tuyos y nunca lo han sido. Y encima tienes que pagar una cuota. Joder, si ahora el DRM me parece algo bueno. Al menos con el DRM no tenías que pagar cuota. Nadie se está dando cuenta de que al final de la generación, cuando hayas pagado 500 euros en cuotas, al dejar de hacerlo no tendrás nada. Y lo mejor es que comenzaron la generación con un rechazo al DRM brutal y la van a terminar con usuarios completamente engañados con un DRM puesto en el puto culo. Por supuesto, esta cuota es completamente inútil si quieres jugar a un juego que no esté en el pase. Además de que todos los juegos base van a venir sin sus pases de temporada, sin sus DLCs. Y el online aparte, claro, hombre, no vamos a regalar el online con estos 10 pavos. Por lo que esto de pagar menos será solo al principio. Igual que nos dijeron que los DLCs podrían ser gratuitos. ¡Suscríbete al canal!